Buenas. Hola, Vivi. Dale que en 10 se tal. Sí, dale, dale. Arrancá. Te llevo para el estudio. Dale. ¿Vas para allá? Sí, sí. ¿Lo llevas vos? Sí, sí. Qué simpático que estás, ¿eh? Pichu Estraneo, cantante en Mascarol, Diego Corol... ¿No pasa? ¿Qué no pasa? Mirá cómo está. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? La puerta no abre. ¡Eh, eh! ¿Alguien afuera? ¿Me escuchan? ¡Hola, Diego Corol! Pichu, ¿qué haces así? Va, mejor dicho, ¿qué hacemos así? Te pasó lo mismo que a nosotros. Te picó el bichito de la curiosidad. Eh, ten cuidado, amigo. Porque estos lugares son muy peligrosos, ¿sabés? ¿Estás loquito vos? ¿Y ahora cómo salimos de acá? Yo intenté hacer magia, pero... No me funciona. No me funciona. ¡No! Pero muchachos, estamos en 3D. Pasamos a la tercera dimensión. ¡Sí! Dos cuadras después de la primera. ¿Cuál es el panda que le tiene miedo a la oscuridad? No, pero justo ahora, un chiste. El panda cagón de la oscuridad. ¡Mirá! ¡¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! Me ensucié todo. Vamos a tener que limpiar esto. ¡Mirá! ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Eh? ¡Jejejeje! Pero acá hay más gente que en el subte no era pico ¿Cuántos se metieron acá? Yo me metí buscando a Pichichin Siempre se me escapen Pichichin Pichichin Esperen, tengo una idea ¿Por qué nos gritamos todos juntos si no escuchan de afuera? ¿Cómo que se escucha el grito de adentro, no? Sí, como que quisieran salir Sí, son gritos Yo una vez me quedé en charlado en el historio de Douglas Hay Un mes estuve dentro ¿Y qué es esto? Y me quedé un mes de casa y comida gratis ¿Cómo gritan? No, no hay caso, no se abre Eso me hace acordar al tipo que le dice ¿Y usted por qué está en la cárcel? Porque no me dejan salir, Dios mío Creo que tengo la solución Con Speedplay inventamos este aparato Que te permite teletransportarte fácilmente Mirá, es muy simple Aprieto a través de la cerradura Y creo que puedo sacarlos Mirá ¡Opa! No, me parece que no tiene pilas Che, ¿se dejan de jugar con ese aparatito Y tratan de abrir la puerta? ¡Para, para, para, para! Me tiró el meníken Me tiró ¡No! Muchachos, no hay nada acá para abrir esta puerta Está a punto de arrancar el programa Y nosotros acá adentro Fíjense, no sé Una tenaza, una barra Un explosivo, algo Che, ¿por qué no te tirás una cañita, vos? Eso ¡Claro! Rápido, picho, una cañita Pero de las poderosas, ¿eh? Dale, yo la hago Así salís derecho al estudio Porque esta es la SuperSónica ¡Oye! ¡Bien, pichu! ¡Genio! Rápido, los espero en el estudio, ¿eh? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Reta, yupi! ¡Qué raro! Si tiene pilas nuevas, esto ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Genior Coral! ¡Ay! ¡Bienvenidos! Buenas tardes Arrancamos Una nueva temporada De Peligro 5 Aquí en la pantalla de Telefebe Aquí estamos en vivo Cuatro minutos después de la 2 de la tarde Un nuevo ciclo en Telefebe Para nosotros Una alegría enorme Así que muchísimas gracias A las autoridades del canal Por permitirnos estar nuevamente aquí Tenemos escenografía Tenemos de todo Lo vamos a seguir viviendo En el transcurso de la tarde Voy a saludar Al señor Paván Que se me ha ido lejos Paván como le da Como para arrancar bien Hay cosas nuevas Bien, la verdad La verdad ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo anda Rosti? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Nati? ¿Todo bien? Fue padre, señor Fue padre ¿Todo bien? Bueno, señores Vamos a meternos por aquí también Para saludar a la tribuna Que ha venido Mirá, mirá, mirá Es una hija de Pachu Así que Que se porte bien Y ella es la hermana, me parece Y este debe ser de Pichu Bueno, no Bueno, pollito ¿Cómo va? Vamos a meternos el programa De todo, eh Visita Internacional Vamos a ir compartiendo Y dándole la bienvenida A los compañeros Que ya están listos Para arrancar Él es Rosarino Hincha de Nubes Padre de cuatro hijos Dos están hoy ahí Que me miran Ahora viene papá Ex Un tipo que ha jugado al rugby Se corta el pelo Una vez por semana Aún no se le anima La tintura Con nosotros El señor Pachu Pania ¡Pachu! Acá está Ya los vi Ya los vi ¡Adiós! Hola, hola ¿Cómo andas? ¿Qué dicen? Bien Qué grande esto, eh La chiquita me decía ¿Cuándo piensas? ¿Cuándo piensas? Ya arrancamos Bueno Qué grande se ha puesto esto, eh Está bien, eh Tenemos Es el maracaná, esto Sí, sí, es el maracaná Todo bien, está todo listo ¿No? Camisa de colectiveros, Pachu No, señor Bueno Acaba de llegar de un viaje Con su compañero Pichu Y después vamos a seguir Algunas cosas de esas Hay de todo, eh Hay de todo De todo, de todo Gran año este Es un gran año Te buscas una casa de juegos Bueno El tipo que viene ahora Es contador de chistes profesionales Entrena todos los días Levanta 60 de pecho plano Usa suplemento con ortiga Para la caída del cabello La señora Mirá, mirá ¿Sí, no, Mariana? Sí, sí, Mariana Con nosotros El señor Alacrán ¡Eh, Alacrán! ¡Grupe! ¡Con un tributito de la chiquita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y tiene razón! ¿Te pone ortiga? Sí, soy muy coqueto Estás raro, eh Estoy, pero bien Sí, sí, sí Bien, renovado 2014, todo a estrenar Todo renovado Renovadísimo La hora hay mucho chico Tranquilo Tranquilizado ¿Hicieron contrato? Sí ¡Ah, él tiene contrato! ¡Contratado! Lo vi a Darío por ahí Que vino a ver el contrato Está Darío Está Darío Un abrazo a Guille Pendino Y a Tomás también El señor tiene contrato ¡Sí! Pero me extraña Me hicieron un boleto de colectivo Chiquito es Sí, chiquito, sí Sí, es renovable cada 30 segundos A favor de la empresa ¡No importa! El ánimo siempre está No, me asaltaron Venía por acá Me perdí No Sí, me perdí Me pusieron un revólver ¡No! Sí Arriba las manos Deme algo de valor ¡Vamos, ladrón! ¡Vos podés! ¡Yupi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo, acá! Me pido acá El que viene ahora es un joven multifacético Muy ágil No tiene casa propia Sí camioneta Que no la ha podido compartir Con ningún miembro del equipo Alguien se le había pedido Por lo menos para dar una vuelta a manzana El año pasado agarró tantos laburos A los que a todos ha llegado siempre tarde También fue el último en llegar hoy Hace dos minutos Arribó a este estudio El Rebo 4 ¡Vamos, la Rebo 4! ¡Vamos, la Rebo 4! ¡Vamos, la Rebo 4! ¡Vamos, la Rebo 4! ¡La esperanza argentina de los dos! ¡Qué ché, Canel! ¡Qué ché! Ah, con razón Sí Son las 5 y cuarto Y el rebo del pibe Con razón, claro No, porque Tengo ropita nueva, mirá Sí, veo que tiene ropita nueva Sí, mirá Con una, mirá Super Rebo 4 ¡Muy bien, todo bien! Hoy vengo con muchos chistes Muchos Vengo con muchas cosas ¿Estuvo de vacaciones, no? No Estuvo por todos lados Estuvo acá No, estuvo acá ¿Usted vive acá? Ahí estuve Vive acá Estuve del otro lado Sí, del otro lado El otro día lo vi Estuvieron con... ¡Mi loquita! Claro, claro ¿Qué ché? Escuchéme, Pacho Te estuve buscando Para toda la ciudad Perdón, perdón, un poquito más adelante lo voy a pedir Acá A los dos, ¿eh? A los dos ¿Lo estuvo buscando? Sí, estuve buscando y no sabía si iba a venir ¿Viniste? Sí, yo vine, sí Ah, no, porque te fuiste de vacaciones Así la vida gorda Estuve laburando Ah, laburando ¿Qué hiciste vos? Viajamos Viajamos con Pichu Trajimos un montón de notas Grabamos ¿Y por qué no me llevaste bien? ¿Y vos qué hiciste? Yo trabajé ¿A dónde? Acá ¿El cirquito está? Sí, el circo hoy funciona a las 7 a las 9 y media Sigue, va durando Escuchame Tengo para un negocio para ver el circo ¿Me viste al circo? Después lo hablamos Bueno, vamos a venir al circo ¿El circo? Sí ¿Va bien? ¿A qué hora es hoy el circo? Hoy las 7 de la tarde y 9 y media de la tarde De la noche De la noche Ya me olvido No sabe dónde viene Bueno, vamos presentando al resto de los compañeros El que viene ahora es mago y va a venir acompañado de otro Es escuela, tiene escuela de stand-up El mago tiene una escuela de stand-up El otro habla sin saber Uno se toma las cosas con tranquilidad Y el otro se toma con nosotros Marcelo Ruiz Díaz Y el corretivo de la Bienvenidos a la Argentina ¿Qué me da, viejo? Los pantalones de Pulma y Cero Vengo, vengo Vas para adelante, vas para adelante ¿Cómo te va, viejo? Bien, todo bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí? ¿La buena? ¿Le gusta cómo está el estudio, la tribuna, la gente que ha venido? Muy bien, sí Estuvimos preparando todo el armado este con los muchachos Teníamos todas las medidas, todo Al Revo Cuatro le gusta, ¿cómo está? Sí Me gusta mucho Y me gusta que tiene muchos colores como me gusta a mí Y me gusta que hayan venido todos Cariño Yo le quiero decir algo a usted El señor hoy lo han acompañado sus hijas, ¿sabe? No Sus hijas y su señora ¿A dónde están? Sí, después les vemos a mostrar Las niñas están ahí Están ahí No me avisaron que venían Sí, son las Si yo estuve anoche, no me dijeron ¡Ah, no! ¡No, no! Anoche estuve en el circo ¡Ah! Y no me avisaron ¡Qué bueno que vinieron! Bueno, el que viene ahora es músico según él Fanático de Toy Story Parece el padre de su padre Ya lleva abandonadas ocho carreras universitarias Y 149 dietas Amaga que todos los días va al gimnasio Lo veremos a lo largo de este año con los otros ¡Miguel Granada! ¡Bien! ¡Bien, cobrado! Gracias ¿Está bien? ¡Qué flaco! ¿Qué flaco? ¡Qué flaco que estás! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Falta, falta! ¿Cuánto? ¡Flaco! ¿Cuánto bajaste? ¡Nada! ¡Cinco! ¡Flaco! ¡Cinco! ¿Cinco kilos bajaste vos? Falta, mándame eso a Marta ¿A cuánto? ¿Quién es? Marta, mi nutricionista que está haciendo un trabajo ¡Se fue de vacaciones! Marta, mi nutricionista ¡Se fue de vacaciones la nutricionista! ¿En base a qué? ¿En base a comer bien? Ponete una vez Ponete una remera blanca Ah, está bien Una vez Una vez Está bien, no Está bien, una vez Ponés una roja y parecí un globo de helio ¡No, señor! ¡No! Dejo nada más, reyachiste No, 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 bueno Bueno, acaba de llegar de Parque Patricio Pido lugar para estacionar su auto Es más bueno que el Aloe Vera Es el campeón mundial de la amistad Con nosotros ¿Quién es? ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Qué tal? ¿Qué es por acá? No, no, ¿qué tal? Sálelo a la figura por ahí Por acá sale Usted tiene que salir por acá Yo lo vuelvo a presentar Lo vuelvo a presentar Y usted sale como sale la figura Por la puerta de acá Por acá sale el artista Porque salió por el otro lado Ay, no me apretes que estoy todo quemado ¿Del sol? Sí, del sol Ahora me cuenta Señores, señores El tipo es más bueno que el Aloe Vera Es el padre espiritual de este programa El amigo de los niños Escóndase que todavía se ve Todo el mundo quiere charlar con él Porque tiene grandes anécdotas Fanático de Duracán Aguante un segundo Sí, sí, que estoy emocionado ¿Está Marta viendo? Sí, está mirando en la televisión La de qué Mar de Plata Anunciame y yo salgo Señores, recién llegados ¿Dónde es Mar de Plata? ¡Jorge! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo! ¡Lukeado de verano! Usted está desde diciembre Los últimos días de diciembre En Mar de Plata Plata, Mar de Plata Pero lo veo bronceado De la mitad Del cuerpo para un lado Y la otra ¿Por qué? Porque me vine en el Torino Con la ventana abierta Así apoyado Recién me avivé Me voy a poner a campero ¡Ah! Se me pararon los pelos Como a firulete Escúcheme Me tengo que poner Zapolani ahora Mirá cómo estoy Óigame ¿Qué vino con el Torino? Sí Vine a ver a mi amiguito ¿Cuánto tardor? ¿Eh? Se casó ¿Ve el anillito? Mirá ¡Pagá! Mirá, pagá Acá está casadito ¿Eh? Bueno, todo bien Bien, conté ¿Cuánto tardó en venir? Yo salí así a las 5 de la tarde ¿Y a qué hora llegó? Recién ¿No? ¿Cómo recién? No, p*** Me paro a comprar queso en Dolores ¿Viste? Yo ando a 60, 80 A la media luna ¿Vino solo? Sí, no Vino con Juan Domingo ¿Quién es Juan Domingo? El loro Ah, el loro Pero Marta se quedó allá Se quedó allá Marta la dejé allá Lo traje al loro Porque extraña Porque en un rato En un rato usted vuelve para allá Sí Porque hoy tiene función en Marta Tata Tengo la función esta noche Porque mire, en vivo Todavía no son las 12 y cuarto en la tarde Y usted se va para allá Porque tiene la función Sí, hay que ver si sigo Felicita por el estudio nuevo, loco ¿Te gusta? Me gusta Más grande La cantidad de gente que entra Miren, miren, miren Ay, qué lindo Está Marilú ahí Marilú, mirá qué lindo Marilú Perfecto Marilú, mirá Mirá qué cinturita de obispo, ¿eh? Ah Este, mirá Este, no se avivaron Sigue trabajando acá Qué buena gente Que esto más ya que le vi Venga, venga También está el pollo acá en la cámara ¡Pollo! ¡Vamos, pollito! Qué lindo Todo esto me da de atorrante Está en Mar del Plata Y nos va a contar después Algunas cosas de Mar del Plata Sí, tengo Porque yo la veo amor Y la veo todo Tengo chismes Después me cuenta Bueno, está bien ¿Cómo anda el cambio ya en el teatro? Muy bien Anda muy bien Me quiero que anda bien Sí, muy bien Muy contento Y está todo lindo Loco de la guerra Vos te hiciste la luna miel en San Clemente Y ya me contaron, ¿eh? Que fuiste a Punta Raza Después te cuento Usted me vio Después tiene que contar las cosas Que nos perdimos Por estar Que te perdiste Sí, sí Te traje un VHS Perfecto Para que vea Un VHS Bueno, vamos a tratar de verlo Bueno, el que viene ahora Es el mejor cuatro En la historia del fútbol mundial Un artesano del FAO En todo campo de juego Él, donde iba Donde estaba Partía un rival Queda pendiente De su partido Despedida Ya retirado De las canchas De fútbol argentino Con los otros El internacional Eber Luguenia ¡Eber Luguenia! ¡Eber Luguenia! Rústico como un cabartícola Bien, muy bien Hay mucha expectativa Sí, claro Hoy hablaba con mi amigo Kibui La expectativa que hay del mundial Sí Y usted va a ser el encargado De acercarnos de a poquito al mundial Sí, estoy preocupado Porque como es año mundialista Me dijeron que voy a tener mucho trabajo Cubriendo Trayendo anticipos Y me llamó Blatter Me dijo Suspende el partido de despedida Porque Tenemos un mundial en puerta Y no quiero que me ensucies la comunicación Paque Me lo paque Aparte viene bien Porque vos vas al mundial Se retiran un montón de jugadores Que es su última copa Y vos ya después Lo tengo liberado para la despedida Después del mundial Ajá Perfecto Hoy tenemos algo de ver Que tiene que ver con eso Exactamente Y déjame decir Que si la mitad de la gente Que me rompió los cocos en el verano Cuando vuelven Cuando vuelven Está viendo el programa Esto es un éxito Bueno Ya lo tenemos a la CRAN Lo tenemos a Pachu Al Rebo 4 ¿Cómo le va Rebo? ¿Bien? Bien ¿Está contento? Bien, muy bien A Marcelito Al Correntino ¿Por dónde anduvo Correntino? En el verano Partió la costa Nos íbamos recorriendo ¿Te recorrí por todos lados? Estás sur, se abandado por ahí ¿Metieron curro? ¿Eh? ¿Metieron currito? Che, me dice que ya está Estaría llegando la limusina Con el cantante enmascarado ¿Vamos, bien? Tenemos el Vamos a hacer ¿Qué le pasa a pagar? ¿Por qué? ¿Por qué? Está igual al cantar El policía cantor Ayúl 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 Está medio amaracadito Me parece Medio confitito Ayúl Bueno, bueno, bueno El que es Uruguayo Músico Actor Está estrenando Tatuaje Nuevo Lo va a mostrar El año pasado Con 30 años de carrera Ganó un premio Revelación Al día después de eso El programa Cada vez que termina un programa El otro día va encapuchado A buscar a los hijos Y a llevar a los hijos Al colegio Porque tiene vergüenza De algunos personajes Pero hoy lo vamos a recibir Y lo vamos a bancar Como siempre Al amigo Pichu Estraneo ¡Pichu! ¡Venidia! 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 ¡Hola, hola! ¿Cómo le va? Bien, bien ¡Vamos a ser la primer cañita del 2014, ¿vale? Ah, sí, bueno. El tatuaje nuevo. Bueno, siempre me lo quise hacer uno de mis ídolos, que es Freddie Mercury. ¡Macri! ¿Eh? ¿Mauricio Macri? ¿Es Mauricio Macri? ¿Es Mauricio Macri? Es Mauricio, ¿no? Me dijeron que era Luque también con el pelo... Le ponlo Jacinto Luque. ¿Por qué es tan grande? Es Somás Cobona, el show debe continuar siempre. Sí, está bien. ¡Somás Cobona! ¡Somás Cobona! Empezó sin codificar ¡Y la gente está feliz! En un rato vamos a ver lo que vivieron juntos con el señor Pachu en Los Ángeles y en Las Vegas, ¿no? ¿Te puedo contar una anécdota? No, no. No, 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 esa no, esa no. ¡Oh, my God! En un momento estábamos viajando, no me acuerdo si a Los Ángeles o Las Vegas, no me acuerdo. Entonces de repente era como a las 4 de la mañana y Pachu se despertaba y estaba todo el mundo dormido y me decía ¡Oveja! ¿En el hotel? No, en el avión. Ah, en el avión. Y sentía... Yo te voy a contar una. El señor que nos ha tocado viajar juntos alguna vez hacía lo mismo pero al revés. Él hacía un gallo. Un gallo, sí. Y abría la puerta de la habitación del hotel y pasillo largo lleno de habitaciones y se escuchaba un gallo. No, no, no. Perdón, perdón, ¿cómo era el gallo? No, 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 el próximo domingo. ¡No queríamos cartuchos! Claro. Y salían de las habitaciones a buscar al gallo. Sí. Y bueno, eso era, hace unos años. Necesitaban un par de cosas también pero bueno. A ver, ¿cómo era la ovejita? ¿Cómo era la ovejita? Y en el avión, ¿qué pasaba? Y hacían... ¡Miami! Bueno, en un rato vamos a ver si va a tener un saludo. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, claro. Raúl de Playa Unión. ¿Se mudó? No. No es más de Comodoro, ¿no? No, no es más Raúl de Comodoro. ¿Ahora qué es? Raúl de Playa Unión. Bueno, señoras, oficialmente inauguramos esta nueva temporada de Peligro 5 FK. Arrancamos con... Natalia, Natalia y la cortina del programa aquí en vivo, dale, para arrancar el programa juntos. Aquí en Chile. Llega la hora del día en la que todo se vuelve alegría. Somos amigos, hermanos y estamos volteados por las mismas manos. Sos único, irrepetible, no hay nada que sea imposible. Puedes lograr pura felicidad, somos luz en plena oscuridad. Entonces dejemos atrás, lo que nos dicen los demás. Cantamos, reímos, bailamos, peligro 5 FK. Cambia tu tristeza por risa y sentirás en tu cara una brisa y somos vecinos y hermanos y al fin vamos todos para el mismo lado. No modifique su esencia. No modifique su esencia, todo llega con paciencia. Busca un refugio en la diversión mientras siempre con el corazón. no comienzo. No modifica su esencia. No modifica su esencia, todo llega con paciencia. No huele, no lo hacía. No se pierdan, no lo hacía, todo llega con paciencia. ¡Peligro sin codificar! Cantamos, reímos, bailamos Nos vimos, peligro sin codificar Cantamos, reímos, bailamos Nos vimos, peligro sin codificar A ver los vientos, cómo son los vientos A ver, mira acá, va Va, a ver Va Bueno, hemos tomado unos días de vacaciones Pero el equipo creativo y todo el equipo de producción y todos los chicos de Artística Estuvimos reunidos pensando cómo será el 2014 en Peligro sin codificar Y lo vamos a resumir en estos breves minutos Todas las ideas que tenemos para compartir con ustedes a lo largo de este año No, 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 dura, 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 dura Atención, esto es un tráiler y lo vamos a presentar así Así será el 2014 en Peligro sin codificar ¡A ver! Así será este 2014 en Peligro sin codificar Grandes estrenos, nuevos personajes, te vas a sorprender, reír y llorar Viajamos a Los Ángeles La cuna de las estrellas mundiales Recibió a los personajes de Peligro sin codificar Los numeradores de postes de luz Te vas a perder como Jeremías y Álvaro Enumeran los postes de luz de la ciudad Además, en cada poste de la ciudad Hay una emocionante historia Cuando vivía mi abuelita, Urquiza, ataba el caballo acá Giramondo Iván de Pirozca Recorre el mundo mostrándonos las culturas y costumbres de cada región del planeta Pippi Tarot Renovada y dejando atrás los juegos telefónicos Pippi llega para adivinar tu futuro ¿Y ahora querés cortar? ¿Tenés que cortar? ¿Tenés que cortar? ¡Ah! 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 ¡Me cortó! Y hay mucho más Escuela de seducción Mario y su talentosa experiencia con las mujeres nos enseñan a seducir ¡Ah! 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 La semana pasada le limpié la aguja a Iripino que la tenía empastada y le cambié el caño de escape a Fabio Mendoza que lo tenía colgando La Gambetta El prestigioso panel de periodistas deportivos que no se calla nada mostrándote una cobertura sobre el Mundial Brasil 2014 como nadie se atreve a hacer Si hay alguien que uno aprecia en este derrotero que es el fútbol es a usted ¿Colgó? Se cortó No tiene huevo Llega la novela que le voló la peluca al mundo entero y aledaños Avenida Brasil y Pichincha Una niña abandonada y una mujer que busca venganza y buenos precios en el chino ¿Por qué tiene este color, niña? ¿Es uniforme? ¿Es uniforme? ¿Por qué? Campeón de Libertadores ¿Vos se acuerda, Añul? Nos haces todos, niña La historia que dejó a Brasil con la jeta abierta Aquí, en Peligro sin codificar Taltónicos Musicales Canal 46 de Villa Arroyo Jiménez Inaugura su señal musical Lo último en clips, canciones y artistas de la mano del gran Marito Amendolara El nuevo Big J Señores Happys La nueva tira que estabas esperando Un grupo de padres felices, extremadamente felices ¡Felices! ¡Jajaja! ¡Porque somos señores Happys! ¡Somos felices! ¡Pante todo! ¡Pante la vida! ¡Pinta! Señores Happys Y también los personajes de siempre los que ya conocés Los Rebos La Peña El Vibeplay Los clubes de fans y miles más que quedan hasta agotar esto Esta es solo la puntita del iceberg Esto es solo un miligramo De todo lo que tenemos este 2014 En peligro Sin codificar ¡Ey! ¡Es muy bueno! Bueno De todo, ¿eh? De todo Jorge, usted también Va a estar bueno, va a estar bueno, ¿eh? Escuela de seducción Me gustó la nueva tira Los señores Son los señores contentos ¿Quiere? Buena tira, buena tira ¿Usted también? Tiene un montón de cosas Sí, yo tengo un montón de cosas Pero con mi amigo Pachu Que viniste hoy Este es el gai Yo pensé que no iba a venir Como todos los años Hacé curritos por ahí Vení en junio recién No, vos sos el rey de los curros Vos no hablé con eso, ¿eh? Sí, cargarte la boca No, escuchame Bueno, yo te quiero Trajiste cosas nuevas Sí, traje un circo No pasa con el circo Y aquí estamos con el amigo Jorge Que nos va a contar cómo le ha ido El Mar del Plata ¿Quién es? Me está haciendo lindo Estoy viendo a todos Yo voy a la salida de los teatros Y me saco fotos ¿Quiénes fotos? ¿Me las trajo? ¿Me las trajo la semana que viene? No, me las mandé revelar Ah, me las trajo Me mandé revelar ¿Usted tiene el rollo? Tengo el rollo, sí Raca, raca Y la mandé revelar La pregunta es la siguiente ¿Usted ve las obras O espera a los famosos? No, yo espero a la salida Yo voy a la salida Me sale más barato La veo a más Carmen y Moria Hacen de monja Carmen y Moria, loco Vos te imaginás Cuando se enteró el Papa Se hizo stripper Carmen y Moria de monja Y otra que está en Mar del Plata La Chipolitaki La de los taquitos Vos te lo perdiste Porque te casaste Yo no vi nada Nosotros llegamos hoy Nosotros No vimos nada ¿Qué más me perdí? La Chipolitaki Rompe los velinos En Mar del Plata Usted me cuenta todo Me está poniendo al día Te pongo al día Chipolitaki rompe los velinos Sobre todo a Tristán Que le pegó un canastazo Y le rompió los huevos Ah, no sabía ¿Es verdad? ¿Viste que es verdad? Después Ojeda La de Maradona Parece que Stevie Wonder Le puso el Diu Embarazada otra vez Otra vez embarazada Dice que de Maradona Maradona solito Te puebla toda la Patagonia Loco Ahí tenés Se armó Quilamos con la Culión ¿Qué pasó con la Culión? La Culión Pobre La va a aplazado más En la primaria Con esa pelión Culión Culión La volvían locos Los periodistas Que nunca estuvo Tantos periodistas Desde que Romay Tenía el diente de leche No tenía tantos periodistas Está linda La temporada Te traje un VHS Me va a mostrar Cómo le ha ido Yo quiero saber Cómo le va a mi amigo Campi Es lo único que me importa Le va bien En el teatro Bristol Bristol Está haciendo dos por uno ¿Cómo dos por uno? Mete dos pagan Y entra uno solo Porque no hay más lugar Che, en un ratito aquí Con nosotros en vivo Desde Uruguay El Cuarteto de Noz En vivo Vamos a estar Los muchachos Ya llega El cantante Mascarado también Que pidió Un lugar especial Para estacionar su limusina Ah sí Si estaba llegando Por eso no lo presentaste antes Porque estaba llegando Está llegando Bueno, nos vamos a Mar del Plata Jorge Anduvo Está todos los días En Mar del Plata Vino aquí al programa Se vuelve a ir a Mar del Plata Y nos traje un cassette Chocho Poné play en la videocasetera Chocho fue padre Claro Fue padre de Manuel Así que un saludo para Chocho Nuestro director Que ha sido padre de Manuel Un abrazo grande para Chocho Padre Así que a ver si Que ponga play en En la videocasetera Que te dejé Chocho Poné play Y mandá el VHS A ver Vacaciones con Jorge Mar del Plata A ver Marta Tenéla ahí en el hombro Ahí está Ahí está prendida Ahí está prendido Sí ¿Me escuchás Marta? ¿Me escuchás? Nene Estamos en la feliz Bienvenido a Mar del Plata Todo el equipo De cinco edificantes Nene Mar del Plata La feliz Nene Nene Estamos en el puerto Con Marta Marta Qué puza que hay A ver si venden pescado A ver Tenemos para probar Si querés Anchovas con sal Y tenemos los famosos Boquerones Que son muy ricos ¿Por qué no? ¿Qué tengo que hacer? No tiene sal Y bueno ¿Cómo no me voy a animar a probarlo? Menos trabas Me animo a probar Lo que sea Tenemos estas Que son afrodisíacas Marta Preparate Esta noche Te hago el salto al ropero Esta es fuerte No esta afrodisíaca Atención Te ponen Te ponen Vení de acá Qué lindo Tenés uno de estos Que te traiga el diario A la mañana ¿Sabés lo que hacía esta? Sacaba la pente Y saludaba al lobo marino ¿Y qué quiere? Que te salude Loca de la guerra Vamos a cantar Osole mío Y después le ponen a la gorra ¿Eh? Osole 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 mío ¡Eh! Vamo' aquí Vamos vamos a la playa que va a ver cómo te gusta vamos a mojar las patas esto de venir a la playa para ustedes pero te hubiera quedado en el balcón del departamento que lo mejor de más del plato el mar el mar y veis a andar entonces al mar mirá los lentes de esta vez en dos televisores 29 ah nene pero hicieron abdominales para venir a la playa mira los tres juntos en el triple cero mira lo que somos nene las tres pelotas de telefe parecen tan clases de surf por la mañana que ser short lo de las tablas de surf conoce la tabla de plancha y que te para ahí arriba y que te lleve la ola más o menos que no te agarre de atrás una de esas que te deja así que arregla la escoliosis ya sé mirá qué te pusiste vos tenés los cuernos en la cabeza mirá lo que tiene cuando viniste a la playa en 1922 todo el sol la cosa de los pantalones como yo mirá 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 que alto que lo usa así se tiene que usar vos querés ir a la playa gay no a la escondida a la que anda sin caso si quiere ir a mostrar a los kiwis ah bueno que son locos que amargo dulce yo tomo dulce para amargatar la vida muy bien pero dulce nena pero esto es un paquete de dulce leche que mira la vida va esta tiene una gana de joder me parece no te alcanzó para la peluquería entera vos que te pasó te faltó plata o te agarró un perro jorge nena pero que corre mucho me largaste con todo lo bártulo a mí marta la heladerita la dejé en el auto vamos a pispear cualquier cosa vamos a adoptar a la playa a ver qué haces ah estás como loco yo estoy casado yo también pero yo una casquibana me parece nene ponete una malla vos que está con el esliz parece que se cayó de ahí arriba es una malla es una malla pero te marca ñoqui eso mirá el otro están los tantos ahí todos desnudos no tienen vergüenza no ropa pues hay que poner la música hay que poner la música sí pero por qué no pone otra música un poco más saben cómo se te va a poner la gente querés que pongamos algo de tu época vos sabés que quiero el pata a pata de Miriam Makeba el pata a pata dame un toro vamos Marta ahora va a ver ahí lo va lo está buscando está todo pintado nene un arbolito de navidad un álbum de figuritas vos sabés que yo me estoy haciendo y yo soy de leer cuando voy al baño no tengo nada para leer no venís conmigo que te leo la espalda Martita vamos a hacer el final nos vamos Diego Coró nos vemos en Buenos Aires y felicidades estamos acá en la feliz chau loco de la guerra apagá Marta con el botón este que está acá apagá Marta que lindo que lindo Marta estaba grabando estaba filmando con la Super 8 bueno un saludo a toda la gente de Mar del Plata que de tanto cariño le brindan a Jorge y a todos los integrantes del programa ahora me vuelvo para allá ya que vuelve ¿le puedo pedir un favor? si nosotros lo subimos al Torino uno de los chicos de producción con un cassette con un VHS yo lo llevo lo llevo a Mar del Plata ¿pueden grabar otra nota? donde la gente en las playas en las carpas canten con usted por ejemplo yo lo voy a hacer Mar del Plata prepárense que lo voy a hacer cantar muy bien muy bien estamos buscando la voz más carismática de Mar del Plata si quieres después si sale uno bueno te lo traigo acá me lo trae acá en el Torino vamos a hacer la competencia ahí en las playas en los bañarios póngale puntaje el abristo le ponemos puntaje un beso grande a Nuncia Dibona que es la mamá del amigo Vicente que lo está viendo y es fanático tuyo Nuncia te mando un beso en el cachete porque estoy casado Nuncia bueno y un saludo para todos que están viendo el programa acá el oficial Schultz No, 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 no Jorge va Mar del Plata Sí, ahí me voy Bueno, beso para todos Vamos a esta dupla va a ser la dupla del año seguramente lo que el año pasado podría haber sido Pachu con el Revo 4 creo que este año se va a armar Pachu con el señor Beto Rufino Porque Pachu y Beto empiezan a recorrer el mundo ¿Dónde duelo? ¡Qué elegante que está! Me imagino que es por el Día de los Enamorados ¡Ey! ¡Eso es dinero! ¡Es por el Día de los Enamorados! San Valentín Sí, San Valentín Sí, San Valentín Yo no tengo ninguna novia pero estoy esperando todavía Pero por la duda por si aparece alguna usted ya está preparado Sí La otra vez le dijo a una chica me gusta tu cabello tus ojos te espero en la enagua me dijo ¿Para qué? ¿Para tirar pa' tu lado? No, 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 no ¡No! No, no, chico Así no arranquemos Así no va a conseguir nunca Usted tiene que ser más romántico ¿Cómo andás, Corón? Bien, me dijeron que estuvieron de viaje Estuvieron de viaje así es los de B Yo digo que acá nace una nueva dupla porque vi un poquito recién en el avance y veo que le tenés mucha paciencia Mucha paciencia es un pedigüeño es una criatura ¡Ah! No he comprado nada ¡Pachu! Yo tengo cuatro hijos ninguno me manguea tanto como me... ¡Pachu! ¡Pachu! Yo me... ¡Todo! Tengo un cuñequito de Scooby-Doo que lo... que el niño... que el niño... que el salís ¿La pasaron bien? La pasamos muy bien Vamos a ver algo del viaje a Los Ángeles Los Ángeles, así es Los Ángeles Estados Unidos, América Estuvieron así y estuvieron... ¿Lo dejaron entrar? Me dejaron entrar en los de Estados Unidos, América Pepe Pero... Estuvo en los estudios... Sí Universal Universal En los estudios que hacen las películas Sí, vio... De terror Vio los monstruos de Spielberg Estamos en los monstruos Yo ahorita ¡Eh! ¡No me diga nada, monstruos! Me dijeron que la pasó muy bien con los Transformers Sí Uh, eso no me gusta Transformers ¡Ah, no, no, no! No, se asusta, se asusta ¡No me gustan los Transformers! ¿Y King Kong? Aparte, no me compraba nada ¿Y King Kong? ¡Ah, King Kong tampoco, no! Transformers ¡Eh, no! King Kong ¡Eh! En un momento creo que Pachu lo lleva a sacarse una foto con un Transformers ¡Eh! ¡Alergia! ¡Eh, eh, eh! Casi que allá, te juro Casi lo adoptan allá ¡Eh! No se pierdan esto porque Beto Rufino lo volvió loco a Pachu Pachu realmente Me llevaron a Estados Unidos a un hombre ¿Y lo agradeció? ¡Sí, Pachu! Date más que no me compró hasta nada Bueno, pero lo llevó Lo llevó Lo llevó Yo quería que me comprara la muñequita de Mary Poppins ¿Sí? ¿Qué pasó? Y no me compró nada ¿Me dijeron que estuvo con Marilyn Monroe? Ah, sí, no diga nada Vamos a verlo Vamos a ver ahora Beto Rufino y Pachu juntos en Los Ángeles ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Mentro los ángeles! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Adiós! Mirá, estos son los del Apolo, Pachu. Mirá. ¿Cómo era este? ¿Tonhan? ¿Y este quién es? Podolki. Che, Tonhan, yo te miro siempre, pero bueno, no me escuchas porque... ¿Sos un muñeco, no? Es un muñeco, pero no me escuchas. Pachu, vení, saquenme una foto con el miño. Es un miño, es una bomba de agua. No, es una bomba de agua, acá tienen agua, pero para algo que dicen. Ah, pero es igualito. Ah, Pachu, estos bichos son raros, no quiero entrar acá. Aparte, mirá, no, aparte ve que dicen que transforma. No, yo no me quiero transformar. Transforma, qué verdad. No, que transforma, Pachu. Vení, Pachu, sacar la foto con el transformador. Es un transformador, es un transformador, es un transformador, salame. ¡Ey, no, ahí está! ¡Ey, no, ahí está! ¡Ey, no, ahí está! Pachu, medio miedo ahora, este es medio loco. ¡Ey, no, ahí está! ¡Ey, no, ahí está! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Cantante mascarado dijo que iba a estar llegando un ratito antes de las 3 de la tarde en una limusina blanca. Cantante está haciendo el ingreso el cantante mascarado. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Atención! En la puerta de los nuevos estudios que tenemos. Hola, cantante. Llegó a los estudios. Baje, cantante. ¿Qué pasó? Cantante, ¿cómo le va, cantante? ¿Todo bien? Ahí lo estoy... No, no, me hace que no... A ver, cantante. Dice que no. A ver, ah, me escribe algo. Soy un artista olvidado. No, no es un artista olvidado, cantante. Venga acá, tiene el escenario armado. Cantante, bájese, cantante, por favor. Venga, bájese. ¿Qué dice? No me bajo hasta que esté lo que... ¿Qué habrá? ¿Qué pidió? ¿Qué pidió, cantante? ¡Qué cántalo! Díganos qué es lo que pidió. A ver, ¿qué pidió? A ver. No hay té de jazmín en el camarín. Por favor, si alguien puede. También es domingo a las 3 de la tarde. ¿Dónde conseguimos té de jazmín? Cantante, venga, venga, cantante. Por favor. ¡Tiene! ¡Acarado, no! El aire no está puesto en 25 grados. Usted es razón. Hace frío. ¡Quizquilloso! Tengo que ir a buscar al cantante para que venga aquí. Cantante, venga con nosotros que ahora viene el cuarteto de nos. A ver. No están los koalas ni el pan negro sin sal. ¿A quién le pidió koalas? Es un divo. El cantante, por favor, venga con nosotros. No quiero... A ver. Por lo menos, carguenme, la sube. ¿Podemos que realmente la sube? Venga, cantante, por favor. Venga, venga, dice que no. Bueno, en un rato vamos a tratar de convencer al cantante mascarado. No, Diego, se va. No, 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 que no se vaya, eh. Se va con de todo. No, 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 cantante, cantante. En un rato veremos si el cantante mascarado viene o no viene al estudio, eh. Atención con... No, no, que no se lo lleve. No, 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 no. Se va. No, 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 que no se lo lleve. Que no se lo lleve. Bueno, vení, chochito, para acá a ver si lo podemos convencer al cantante que venga. Párenlo, muchachos, en la puerta. Párenlo, de verdad, eh. Se va a ir el cantante a ver si hay alguna posibilidad. Bueno, no tenemos al cantante, pero tenemos a un grupo que realmente la rompe casi como el cantante enmascarado desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Una banda con más de 30 años de trayectoria, gocha. Ah. 20, diría yo, ¿no? 20 y pico, ahora le pregunto a los muchachos. A mí 30, ahí está, gochita. Bueno, 13 discos editados cruzaron el Río de la Plata para presentarse esta tarde con los otros. Aquí, previo a su show del sábado 17 de mayo en el Teatro Gran Rex, el Cuarteto de No. ¡Sí! ¡El Cuarteto de No! ¡Sí! Tengo que decirlo, sin complacer. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Acá andamos? ¿Vas todo en vivo, eh? Sí, acá con la gente de Natalia, Natalia, acostumbrado. Con un poco de Natalia, Natalia. Toda la banda, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo los trata Buenos Aires? ¿Estuvieron tocando? Bien, como siempre. Hacemos varios shows de verano por aquí, por Argentina. Ayer en Ciudad del Rock, en Buenos Aires. Y hoy aquí. Y hoy acá, repitiendo, ¿no? Repitiendo el plato del año pasado. Me gusta, me gusta. Bueno, ¿vamos a hacer qué? ¿Con qué arrancamos? Y podemos empezar con el hijo de Hernández, de repente, ¿no? Esto te enchufa de verdad. Ahí va. ¿Con qué hacemos el hijo de Hernández? ¿Te suena? Me gusta, vamos a hacerlo, vamos a cantarlo todo. Señores, el Cuarteto de No! Hace aquí en vivo, junto a gran parte de Natalia, Natalia, ¡el hijo de Hernández! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién soy? ¿Quién soy? No preciso identificación Sé bien de dónde vengo y dónde voy Porque soy lo que soy y no quien quieras vos Usted me confunde y no sé qué pretende Se lo expliqué pero se ve que no entiende Esa equivocación es un error grande Yo no soy el hijo de Hernández Que me importa que diga ese papel No tengo nada que ver con él No voy a mentir aunque me lo demanden Yo no soy el hijo de Hernández Muchos se piensan que soy cínico Culpa tengo yo de la casuística Si me aprecio es idéntico Lógico dice la estadística No me siga ni me pida Sea cómplice en su mentira Soy quien soy, lo que soy Soy identificación Sé bien de dónde vengo y dónde voy Porque soy lo que soy y no quien quieras vos Mi personalidad no va a cambiar Porque alguien diga cómo tengo que actuar Yo no permito que a mí nadie me mande Yo no soy el hijo de Hernández No voy a ser otro porque a usted le conviene Aunque mi declaración me convene Sé que soy grande donde ande Yo no soy el hijo de Hernández No entiendo nada de genética Pero aún no entiendo el esquerótico Para creer que se lo replica Mi básico es por genial lógico No me siga ni me pida Que sea cómplice en su mentira Yo no soy quien soy, lo que soy Soy identificación Sé bien de dónde vengo y dónde voy Porque soy lo que soy Porque soy lo que soy Y no quien quieras vos Yo no soy el hijo de Hernández Yo no soy el hijo de Hernández Sé de dónde vengo, sé dónde voy Por eso sé dónde estoy Y no me avergüenza lo que soy Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco Lo que no me corresponde y lo que merezco Soy sangre de mi sangre Soy mis costumbres Hábitos y códigos y mis incertidumbres Mis decisiones y mis elecciones Soy mis acciones Solo y en la muchedumbre Soy mis carencias y mis creencias Soy materia y mi esencia Soy mi presencia, mi ausencia Mi conciencia y mi apariencia Soy mi procedencia Soy mi herencia y mi experiencia Soy mi pasado y mi vigencia Y esa vivencia es la referencia Con otros me une y me diferencia Por eso no pido que mi camino desante Sigue gritando aunque me desvante Mi voz remonte contra los andes Que yo no soy el hijo de Hernández 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 Soy quien soy No preciso identificación Sé bien de dónde vengo y dónde voy Porque soy lo que soy Y con quien quieras vos El cuarteto de nos Muchas gracias El hijo de Hernández El cuarteto de nos No se van, ¿eh? No, no, no Tenemos que cerrar el programa juntos Hay mucho más Bueno, Mario Qué lindo han dejado todo, ¿eh? ¿Estás seguro? Qué lindo han dejado todo, me gusta Hoy en un ratito estrenamos un programa Viene Marley Viene nuestro amigo Marley Marley es el de la cucaracha Que come la cucaracha La nave Marley Yo me comí cada bicho también Qué buena está la mandarina Sí, está más redondita Sí, sí Pero no es época No es época de mandarina Yo me voy a conseguirla El miércoles yo compré Un amigo mío dijo Yo compré No me tire esto en el estudio Chicos No, no, no ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, oficial? Llego no quiere, ¿eh? Bueno, che En un ratito hacemos aquí La nave Marley Nos comunicamos con Marley Y viene Marley aquí al estudio, ¿eh? ¿Está bien? Escuchá, escuchá No se limpien la mandarina Déjenlo tranquilo Un tipo Sí Se compra condones con sabor Escuchá, gallego Los condones con sabor, ¿viste? Guarda con la niña, sí No dije nada, ¿eh? Sí, no, no No dijo nada, no dijo nada Mi amor, me compré Los condones con sabor Sí A mí me apaga la luz Claro La mina me dice Uy, mirá, este tiene gusto a Roquefort No, no Todavía no me lo puse No, no, no No dije nada Ya Avisen si el cantante enmascarado vuelve Ah, sí Cuando llegue Marley, ¿eh? Cuando llegue Marley que hoy te... ¿Ya está? ¿Podemos saludar? ¿Podemos verlo? A Marley Después de Alacrán A ver, a ver Después yo Bueno ¿Cómo le fue a Alacrán? Claro ¿Cómo le fue a Carmelo? Ay, sabés, hermoso ¿No lo mataron? No Es más, quieren que vayamos todos Vamos para allá entonces Sí Muy lindo ¿Cómo anda el barquito? Ah, hermoso, hermoso Realmente Pero no me gusta que me usen de quilla Pero igual llegué bien Bueno, iba a decir El niño hoy me dijo Papi, si me das 100 pesos Te digo ¿Qué le dice? Todos los días El sodero a mamá Tomás ¿Qué le dice? Llegó la soda ¿Qué le va a decir? ¡Está muy bueno! Dios mío Bueno, aguántame un segundo Perdón Porque Marley Iba a venir aquí Al estudio Pero se metió en su estudio En el de la nave de Marley Vamos a verlo Porque parece que arrancó Pero no es el horario de él Ah, está grabando Marley A ver Marley Marley Hola, 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 hola Hola Marley, hola ¿Cómo están ustedes? Hola, hola, hola Bienvenidos a un nuevo programa Marley A un nuevo ciclo Que se llama El nabo de Marley No, el nabo de Marley Sí, claro que sí Estamos acá nuevamente en TNF Para pasarla bien Para divertirnos Muchos entretenimientos Muchos juegos Y ahora sí Me están apurando Marley Ahora vamos a presentar A la primer participante Ella es Carmen Barbieri Y va a ser De la mona Ah, no Ahí sale el otro programa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Ahora sí Sin más preámbulos ¿Cómo? Marley Marley ¿Quién es el que me habla? Diego, Diego, Corol Marley Venga para acá Arrancamos recién Venga con nosotros Marley Marley Venga a hacer el programa Aquí en el estudio ¿Qué me decís? Que vaya ahí al piso Sí, acá, acá Porque ustedes están debutando En un nuevo ciclo De peligro sin codificar Bueno, Diego Venga Entonces, espérame Ahí voy a subir A la nave De la nave Marley Y digo Marley 3, 2, 1 Teletransportación A peligro sin codificar Sí Guara, guara, guara Miren, miren, miren Se teletransportó A ver, Marley 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 ¡Hola! ¡Hola! Qué bueno Qué bueno estar aquí Junto a Diego Colón ¿Cómo le va Marley? ¿Cómo va a llevar el programa? El programa Con el aplauso De la gente Se llama El nabo de Marley ¡El nabo de Marley! El nabo de Marley Pero este es el nabo de Marley Un beso muy grande Pero muchas gracias Por haber venido Marley Para Raúl Que se mudó a Flash Union ¡Volvió Mafalda, Felipe! El viernes estuvieron los chicos En la nave de Marley Y hoy viene Marley Aquí con nosotros Así estuvo Muy gracioso Nos pasamos La pasamos de maravilla Y la verdad Ahora me están diciendo Vamos a presentar Al dúo Fin Finela No, no, no Ese es otro programa Eso es Tu cara me suena Es tu cara me suena Ya terminó Arranca más adelante Pero ahora terminó Ahora es La nave El nabo de Marley El nabo de Marley Bajamos el presupuesto Bueno Vamos a hacer El nabo de Marley Pero es de entretenimiento Es de entretenimiento Es de juegos Tenemos juegos Juegos muy buenos ¿Usted está solo aquí? No, no estoy solo Quiero llamar A mi Secretaria hermosa Noelia Gasol ¿A qué hora es el circo hoy? A las 7 De las 9 y media A ver cómo baila La secretaria Marley ¡Baila Gasol! Miren qué sensualidad Cómo menea Sus pederos Noelia Gasol Nuestra belleza ¡Vamos! ¡Vamos! Quiere látigo Noelia Quiere látigo No tomó sol Noelia Venga, venga, venga Venga, hay que estarado Me pegué con la llave y me maté La hija de Pachu se tapaba la cara No te veí por ahí Ella es mi secretaria Vamos a arrancar a jugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrancar a jugar Yo vi el programa Y hay muchos juegos Hay muchos juegos, hay mucho entretenimiento Hay mucha pasión, vibración Hay mucho, todo Así que ahora quiero presentar Esto, como siempre, está Chequeo por un escribano No es el tuyo Estefanuolo Es el escribano Estefanuolo Bienvenido Es el doctor Porres Es el abogado Estefanuolo No es Tuchito Cacé ¿Cómo le va Estefanuolo? Muy bien Qué raro está todo Estaré equivocado el vestuario Porque qué hacen estos zapatos así Bueno, son un clásico Son un clásico Y lo bueno es que el negro combina con todo Así que me vine con esto Media de red Hermoso lo que me doy Lo que pasa es que entré apurado Al camarín de Noelia Y me puse la ropa Es un tarra Bueno, si querés, cuando vos quieras Ya tenemos el primer juego Hoy es el tenimiento Para presentar ¿Hay equipo? ¿Esto está dividido por equipo? Claro que sí Tenemos dos equipos Uno que es El equipo De los motogueros Son de Luján Bienvenido Desde Luján Jugadores del camino Los motogueros Hola Hola Los motogueros Hola 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 Diego, te acaro Se llaman los motogueros Porque son los que andan en moto Yo me di cuenta Yo me di cuenta Perdón Este es el equipo número uno Los motogueros de Luján Los motogueros de Luján Y vienen a jugar contra el equipo número dos Que son Contra el equipo número dos Aquí en el Nabo de Marley El grupo Cabeza de Pato Son de Macachín La Pampa Bienvenido Llegan los Cabeza de Pato Bienvenidos al Nabo de Marley Bueno, ¿puedo decir algo? Veo desigualdad Entre tres y dos ¿Puedo sumar uno al equipo de los Cabeza de Pato? Claro que sí Falta uno porque salían peces Mario, ¿se coma usted? Sí ¿Por qué? Porque hay lomos Ah, tienen gorrito todo Miren, miren ¿Qué soy yo? Usted es Cabeza de Pato Yo soy Cabeza de Pato No, no, no ¿Cabeza de Pato? No, no Sí, sí, sí Vaya más allá Vaya más allá ¿Qué? Me gusta la enfermera Le hago tres enfermeritos Se doy el termómetro a la enfermera Bueno, bueno, bueno Cabeza de Pato con todos los motoqueros Bueno, ¿y a qué vamos a jugar? Y vamos a hacer un juego hermoso Que se llama Silencio, por favor Claro, silencio, por favor Hay una manera de medir Sí El sonido Hay que hacer lo menos ruido Acciones Hay que hacer acciones Como por ejemplo Servir con un sifón O destapar una gaseosa Sin que haga ruido Claro, porque hay algo que Va marcando El húmetro El húmetro Y si llega rojo Pierde Pero nosotros le hacemos Perdón Sí Vamos a jugar Vamos a jugar Miren, este es el húmetro Ahí está, el húmetro El húmetro no tiene que llegar a rojo ¿Está bien? Así es Así es Si llega rojo Es porque lo están haciendo mal ¿Quién juega entonces? Y juega Los motoqueros Primero juegan los motoqueros Al silencio, por favor La acción que ustedes le digan La acción que ustedes le digan No la tienen que hacer con sonido ¿Está bien? Así es No la tienen que hacer con sonido Vamos al primer juego Que se llama el silencio Por favor ¿Cómo dice Noria Basol? ¿Cómo es el silencio? ¿Va bien, Mario? Mira, motoquero Bata Bata Le doy hasta que Mónica Ferro Consiga un novio como la gente Y va a llamar Bueno ¿Quién se va a sentar? Acá Garrafa Garrafa ¿Y cómo? Me imagino para ¿Van a tirarle con el sifón? No ¿Van a destapar una gaseosa? No ¿Van a abrir un huevo sin hacer ruido? No, tampoco ¿Van a abrir una nuez sin hacer ruido? No, Diego Le dimos una vuelta de tuerca Y en realidad Digamos El motoquero Este señor que está acá Tiene una pistola Y le va a tirar Un tiro en la rodilla ¿Cómo? Y la cuestión es No, no No quejarse Si no se queja Gana los premios No, no, no En el nabo de Marley Yo me imaginaba Otra cosa Es decir No sé Tirar un huevo Y que no haga ruido No bueno Pero le buscamos la vuelta de tuerca Y esto es así El señor Le va a tirar con una pistola en la rodilla Él no tiene que hacer ruido Si no hace ruido Gana Y si grita ¡No, chicos! ¡Mierde! ¡Atención! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Silencio, por favor! ¿Sos derecho o izquierdo? ¿Izquierdo? Guarda, eh, que no haga ruido, eh ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Perdió! ¡Me lo viste en la rodilla! ¡Qué boludo que sos! ¡Me dio en la rodilla! ¡Perdá, perdá, el hermúmetro! ¡Se arruinó! ¡Qué boludo! ¡Perdió! 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 ¡Me encantaste la juventud! ¿Qué hiciste? Perdió porque él no se tenía que quejar ¡Pero perdí! 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 ¡Perdió en la rodilla! ¡Sí, perdió! ¿Qué pasa? ¿No le pusieron silenciador? ¿Qué te grita? ¿No estás acostumbrado a los balazos? ¿Está bien? ¡Boludo! ¿Está bien? ¡¿Cómo voy a estar bien? ¡Me pegó un tiro en la rodilla! ¡Está bien! ¡Pero tú! ¡Chicos! ¡Ya me quedó la guardia! ¡Pero señor de la autocumulidad! ¡Que perdió! En el lado de Marley, uno de los motoqueros, perdió, 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 perdió Sí, así que va lleno, lleno el grupo de los motoqueros ¡Jajaja! ¡Pero perdón! No es así Es que va a ir a tirarle el tiro y que no... Pero tiene que cerrar el pico, que está mojando la vida ¡Ay, Noelia! ¡Chicos! A ver, Noelia Bueno, ahora, para los cabezas de patos, ¿cuándo puedo llamar? De cabeza De cabeza Sí, ¿quién juega? Juega dos del grupo de los cabezas de patos La Angie La Angie Y... El Negro Mario ¡El Negro Mario! ¡Bien! ¡Papa! ¡Vámonos, cabezas! ¿Cómo es esto? ¿Acá qué hay que hacer? Esto tiene que hacer Escupir Tiene que bajar ¡Ahí, tu imagen, Diego! Diego ¿Qué es esto? Es sin el gorro Nació un chico, mirá ¡Ahí está! ¡Es una meba! ¡Lacé una poca! Parece Patursú ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí que pegarle la foto! ¡Hay que pegarle la foto! ¡Está bien, perfecto! ¡Le tiene que pegar la foto! ¡De cabeza! El Negro Mario Con la mandarina Con la semilla de la mandarina ¡Sí! Y la Angie Con el carozo De la aceituna ¡Ahí está! ¡Muy! Pero, pero, pero Yo le digo cuando arranquen ¿Está bien? Sí Pero voy a bajar acá Alcanzale Baje, baje, baje ¿Está bien? No me veis Perdón, perdón, perdón Se caen todos Esperen, muchachos Esperen, esperen No mueven Ahí está ¡Dievito! ¡No se me ve el cuerpo! No No se ve lo que estoy así ¡No, no, no! ¡Tensión! ¡Esto es de cochino! ¡Ha recibido tocarme atrás! Diego De cabeza Y empieza a juego Hay que decir Dígalo usted ¿Está bien? Ahí está ¡Ahí va! ¡Ahí va! Entonces esto es así Cada uno tiene que voltear la foto La foto suya, Diego Coroll Está bien El Negro Mario Sí Mandarina Y la semilla Tiene que voltear Todas las imágenes tuyas Y el Angie Con el carozo de la aceituna Tiene que hacer lo mismo Así que bueno Cuando digamos De cabeza El grupo de los votos Empieza Aquí en el agua de Marley Y dice así De Cabe 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 Atención Comenzan a tirar ¡Ah! Buenas mandarinas Buenas aceitunas Muy encantan las cartonas de Diego Ahí voltearon uno Ahí Lanci tiró uno En segundo Sí Sigue ¡No! ¡No! ¡Lanzi! ¡Una aceituna! ¡Otro cartelón! ¡Ahí le pego a Lanzi! ¡Ahí le pego a Lanzi! ¡Le están haciendo un chifle, chifle! ¡Chifle, chifle! ¡Lanzi! 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 ¡Chicos! ¡Le pasa el subte por la pierna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Están manoteando los chifles! ¡Lanzi! 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 ¡Le está causando lucha! ¡No se te vuelva! ¡Ya no quieren escupir más! ¡Lanzi! 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 ¡ ¡Hay un empate! ¡Qué bueno! ¿Y ahora? Hay un empate entre... ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué pasa, Mario? ¿Me voy? Sí, sí. Ah, bueno, ahí voy, ¿eh? Bueno, lindo, bien el juego. Muy bueno. Aquí en el nabo de Marley. Bien, Marley, muchas gracias. ¡Empate! ¡Empate entre Mario y Danji! Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, los motogueros perdieron. Porque, lamentablemente... Podemos ver la repe. En este momento tenemos la repe para ver el empate entre el negro Mario y Danji. A ver la repetición. ¡Atención! A ver, a ver, a ver. Ahí está Mario. Con una zapatilla. ¿Qué es eso? ¿Eso no se vio? Eso no lo vimos. Es zapatilla, sos entero. No, pero tiró con una zapatilla. Es la repetición, la máquina... Y ahí va a la Angie que tira también. ¡La riñonera! Una riñonera. ¿Dónde sacó la riñonera a la Angie? Eso no se vio. Eso no se vio. Es rara la máquina de la repe, pero está bien. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Te gustó, Diego? Sí. Mucho, mucho. ¡Esta es! ¡Vamos, cabrón! Antes de retirarme del nuevo de Barley, si me lo prometís, quiero mandarle un gran beso a Trampis. ¡Abravo, Barley! Gracias, Kiribano. Hola. Gracias. No tenés nada para decir vos. Tenía que ser tres. ¿Tenía que ser tres? ¿Empataron? ¿Estás contento? Mario, ¿les gustó el juego? Gracias, eh. Gracias por la cima. Me gustó la peticita, la heavy metal. La motoquera de Luján. Si quieres para la hélice, me gustó. Está bien. Bueno, Rodo, media hora más de contrato, me dijeron. Ah, bueno. Tiene media hora más de contrato. Tengo tiempo para volver un rato más. Todavía me queda. Yope. Dice, doctora, esta señora, ¿qué le recomienda? ¿Estirarse la piel? No, estirarse a la basura. A la cara. Aquí, en el área del Mundial, el que más sabe de fútbol, por lo menos, ha pisado una cancha de fútbol de manera oficial, el señor Eber Ludueña. ¡Bien! ¡Eber Ludueña! Sabela, no te olvides de llevarlo. ¿Cómo le va? Bien, Diego. Bien, un poco preocupado. ¿Por qué? Porque hay muchas entradas truchas. ¿Para el Mundial? Que se están vendiendo. Ya hay una organización paralela. Sí. Manos anónimas, amigas de lo ajeno. Sí. Están emitiendo entradas truchas. Y realizó una profunda investigación de varios meses. Ah, ya empezaron las circulares y entraron las truchas. Una investigación que me costó mis ahorros, mi dinero para ir a la Astorina en el verano. Ah, no pude ir. No pude ir, porque fui comprando, caí con un chorlito. Compró entradas. Compré todas. Compró, por ejemplo, Argentina e Irán. Compré todas. Bosnia. Compré entradas para Suecia, que no juega el Mundial. Argelia. Argelia, sí. Compré Jordania. Compré Uruguay, que tiene menos chance que el ladrón de pandaleta con Parkinson. Con perdón de los uruguayos, pero tocó Italia y... Inglaterra le tocó. La investigación nos va a llevar, va a poner la piel de gallina. Esto es un periodismo prácticamente como el que pueda ser... Trudo. Esos tipos que investigan. Sí, sí, como el noticiero acá del canal. Exactamente. Vamos a mostrarla, porque esto no sería todo, sino un chamulio. Sí, si venía a decir... Biri-biri. No es biri-biri. Claro, claro. Tenemos las pruebas. Vamos a ver las entradas que se están comercializando para el Mundial, para que usted esté atento y no compre. Fíjate. Atención. Entradas truchas para el Mundial. Esta es la primera que se está vendiendo. Everlu... Perdón. Acá está. FIFA. La estamos tapando nosotros mismos. Brasil-Japón. A ver. Acá está. ¿Cómo me doy cuenta que es trucha? ¿Te das cuenta que es trucha? Porque la tiene con la mano derecha el bicho, este es la mascota. El brazuca... Ah, el brazuca... No, la pelota es brazuca. Exacto. Tiene la pelota con la mano derecha. Y es zurdo. Ah, y es zurdo. Aparte de Brasil-Japón, ¿ves? Y hay un dato crucial. ¿Cuál? Atención. Dice Copa Confederación 2013. Acá. Copa Confederación. Yo lo vi tarde ese detalle. Usted compró la Copa Confederación 2013. Eso no te sirve. Si vas con esto a la entrada, rebotado. Ya la usaron. Te podés comer tres días en un calabozo. Sí, esto es digno de arresto, ¿eh? Así todavía me la invocaron. ¿Por qué? Porque yo la compré. ¿Cuánto la pagó? La pagué reales blue. 350 reales blue. ¿Reales blue? Sí, me rompieron los diez. Lo mataron, lo mataron. Bueno, vamos a ver si las cámaras nos acompañan. Sí. La segunda entrada trucha. A ver, a ver, hay una... Acá. Déjenme ver por qué esta podría ser trucha. Te impacta verlo Neymar, ¿ves? Vos te olvidás del resto. Te impacta. Pero otra vez es de Brasil, Japón. Y te cago. Brasil, Japón. Está bien. Y lo de Neymar es la... Porque acá dice Copa del Mundo ya directamente. Sí. Y acá está el muñequito. Acá dice ticket. La duda es porque está Neymar. Sí, porque está Neymar con ese gesto. Mirá. Puedo ver arriba. La camiseta no es original. Esa camiseta es... Es una camiseta falsa. ¿Cómo se dio cuenta? Te das cuenta por el género. Es un género falsa. Sí. Comprado en la salada. En la salada. Esto es falso. Dame la próxima. Vamos a ver. A ver, vamos con la próxima. Atención. El Golden Ticket. Suecia-Birmania. Parece... Sí. Es de Willy Wonka. Aparte... Parece un boleto colectivo, antiguo. Sí. Y un dato revelador. ¿Qué? Suecia no juega el Mundial. ¿Y Birmania? Tampoco. Yo compré esta. Cuando llegué, Olga me puteó el narameo cuando llegué con esto. No esto pagó por esta. Esta la pagué arriba de casi dos mil sucios. Uno arriba del otro. Uno arriba del otro. Bien. Dos mil pesos, sí. Bien. No, me sacudieron mal. Sácalo. Vamos con la otra. Hay más, hay más. Atención. Mirá. Ubicasó. Ojo. Esto te hace un... Esto te hace un dentre. Ubicasó preferencial. Al lado fue Yusha de sus paquiñas. Yusha no está así hace 15 años. Y las paquitas tampoco. Las paquitas ya no están así. Pero, ¿y a usted quién le dijo? ¿Cómo se da cuenta usted que son truchas? ¿Alguien la viva? Claro, Olga, Olga. Olga, me dice. Te están cargando. Te durmieron, Never. Me dice, Yusha no está así hace un... Están viviendo en la casa del teatro en Río de Janeiro. Con un hermano de Anamá Ferreira, me dice. Te durmieron. Y me durmieron. Bueno, vamos a ver. Lo tenemos más. Hay muchas entradas que se están moviendo. Ah, hay más. A ver, a ver, a ver. Las entradas apócrifas, fíjate. Bueno, esto podría ser, compañero. Sí, vale. Pero si prestas atención, es un billete retocado. Ajá. Es un billete de curso legal retocado. Si tenés uno de estos, vendéselo a un jeque árabe que no le preocupa perder los 200 dólares porque parece un muerto. Sácatelo de encima. Sácatelo de encima. Aparte, Pelé, FIFA. Con los antecedentes que hay. No, no, mejor. Se complica. Bueno, estas son las truchas que le han vendido a Ever. ¿Hay más? Sí, fíjate. A ver. Mirá la próxima. Mirá. Una obra maestra. El logo es de... El 78, pero pintado... Tantos tocado. Ahí hay un retoque digital, Corol. Acá hay un Photoshop. Yo me di cuenta. ¿Qué hay? Photoshop. ¿Lo engancharon en esta? Claro. Me engancharon en esto. El titrasco de la sede de Mar del Plata. Cuando yo comparo, tipo piola, despierto. Macho alfa, líder de la manada. Compara ahí. Digo, me durmieron. Me di cuenta en el colectivo. Ni se la mostré a Olga esta. La canuté. ¿Cuántos, mi pesitos? Esta no va. No va. Esta es Frucho, por el logo. Bueno, y esta. ¿Y esta? Esta se hicieron para embaucar. ¿Valeza? ¿A dónde va? ¿Dónde entras? Se hicieron para embaucar a Argentinos. Acá está tan... ¿Dónde está? Para menores. Está tan incorporado que pelea y votó con un pibe que lo ponen ahí. Ese pequeño. Es más, el pibe parece Houseman. Mirá. Parece René Houseman. ¿Vos se gana un vecino de Pelé? Claro, no, no. Esta no. Ingresando primero, usted gana un vecino de Pelé. Claro. ¿Eso para qué lo hacen? Para que vos entres rápido, como un chorrito, con gana y te enganchan. No, por favor. ¿A Papá Noel con Chimenea Sangosta? No. Vamos. Esta es la que juega. A medida que se acerque al Mundial, nos va a ir mostrando las cosas que tenemos que ir sabiendo para que no pase esto. No perdí el tiempo, investigue. Sí, investigue. Estamos bien. Y vamos a tener muchos avances de lo que es el Mundial. Bien. Y un tema que preocupa a todos. ¿Qué? En esta sección nueva que se llama Minicuotas Ludueñas. ¿Minicuotas Ludueñas? Que es una manera módica de ir llegando al Mundial. Hay que llegar de alguna manera. Exacto. Y que no la tiene todas juntas para ponerla. Minicuotas. Minicuotas Ludueñas. Ludueñas, me gusta. Para llegar al Mundial de a poquito. Y hoy una pregunta que se hace todo el mundo que está viendo el programa. ¿Qué? ¿Cómo llega Irán? ¿Cómo llega Irán? Rival directo nuestro en el grupo. ¿Cómo llega Irán al Mundial? ¿Querés saberlo? Sí. Minicuotas Ludueñas. A ver, a ver, a ver. ¡A ver! Minicuotas Ludueñas. Hola amigos, bienvenidos a Minicuotas Ludueñas. Esta entrega de información deportiva al alcance de cualquier bolsillo y con precios cuidados. Este es el informe de hoy. La selección iraní de fútbol jugará este año su cuarto Mundial. Y la pregunta que nos inquieta a todos los argentinos es, ¿cómo llega Irán al Mundial? ¿Eh? Una tarea de superinteligencia de nuestra producción, hackeando la web del Departamento de Viajes y Turismo de la Asociación Iraní de Fútbol, pudo acceder a este documento. ¡Opa! Irán llega a Brasil en avión. Sí, sí, en avión. Con cuatro camados en dos días y medio. De Terán saldrán rumbo a Frankfurt, donde esperarán sin salir del aeropuerto 12 horas para tomar un charter con destino a Ciudad del Cabo. Allí pasará la noche en un hotel de categoría y el otro día tomarán un vuelo transatlántico rumbo a Maracaibo, en donde, sin detenerse por las 18 horas de espera, harán doble turno en las instalaciones de Deportivo Maracaibo a 13 kilómetros del aeropuerto, para, por fin, tomar el último vuelo con destino a Curitiba. La táctica. El DT de Irán, el portugués Carlos Queiroz, quiere aprovechar el largo viaje desde Terán a Curitiba para ir incorporando al dibujo táctico que utilizará en su debut contra Nigeria. Será un clásico 4-4-2, con los laterales bien cerca de los pasillos. La dupla central en zona ante una eventual despresurización del 9 de área. Otra línea de 4 compacta y 2 de punta, para aprovechar los pelotazos y también para estar bien atentos cuando se desocupan los baños. La figura. La gran figura del seleccionado persa es Reza Guchaneyad, que vendría a ser como el Guglielmin Pietro iraní, y al que la siempre ocurrente, hinchada del Ayatolá, lo rebautizó Gucci. Gucci nació en Irán, pero fue llevado a Holanda desde muy botija. Jugó en varias selecciones juveniles en el país de Máxima, en Bélgica y ahora en el Charlton de Inglaterra. Iraní sospechoso, casi no vivió en Irán. Es más, ni siquiera vio el sabor de la cereza. Esto dijo la estrella iraní cuando le preguntamos acerca de Argentina. La sorpresa de esta potencia futbolística del Asia Sertentrional es su moneda, que es el Real. Y que se puede conseguir a 0,0000005 dólares, o bien a dos venturas o a 15 del Moros por cada Real. Irán, una cuota más en minicuotas de Udueña, rumbo a Brasil 2014. ¡Bien! ¡Es muy bueno! Imágenes, esto es lo que a mí me gusta, meterme al hueso. Investigó. Ahora este Gucci, menos iraní, que era la lasaña bolonía, el Sejano, la vez. Pero bueno, pero él lo tiene ahí, va a jugar contra Argentina. Por eso es importante que nos contestantemos, que nos metamos. Vamos a tener otros rivales de Argentina, porque va a ser una pregunta de Bosnia también. Por supuesto, no nos vamos a arrugar con nadie, Carol. Nos vamos a meter con todo lo que hay que investigar, porque esto es minicuota de Udueña. Bueno, un aplauso para Eber, lo vemos la semana que viene. Va a ser nuestro hombre mundial, el hombre en Brasil, Eber, Udueña. Bueno, 28 minutos y van a ser las 4 de la tarde. Nos preguntamos con el pollo, hoy cuando llegamos aquí, ¿qué es esa puerta, pollito? Nos ha puesto, está linda la escenografía, está todo bien, pero tiene una mirilla la puerta. Vamos a ver qué hay de este lado de la puerta. Atención. A ver, ¿qué se ve? Guarda, guarda. ¿Qué es esto? A ver, a ver. ¡Chanchoa! 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 Para el otro lado, para la izquierda. ¿Los remo? Para la izquierda. ¿Para la izquierda? Sí. ¡Chanchoa! ¿Cuándo es chancho? Cruzado, cruzado. Dale. ¡Chanchoa! Fernandito. No, no. No pasó nada. ¿Están ahí? ¿Puedo abrir la puerta? No. ¡Chanchoa! Muchachos. 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 ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¡Hola, Diego! ¿Qué hacen ahí? ¿Qué tenemos que ir? ¡Vengan! ¿Qué? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Pase, 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 pase. Pase para acá. ¡Hola, Fernandito! ¿Cómo le va? ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Tú bien? ¡Hola! ¿Tú bien? ¡Hola, Diego! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¡Va, va, 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 va! ¡Me queda, me queda! ¿Usted no viene? ¡Vamos! ¿Por qué no viene? ¡Venga! Hoy es domingo Un barrilete de la pez No lo quiere venir, pero ahora lo vengo a buscar un ratito. A ver, a ver. Hoy es domingo Un barrilete de la pez ¡Vamos! Hoy es domingo ¿Se siente bien? ¿Está bien? Así que estamos nosotros. Si se siente bien, abre la puerta y se manda. ¿Cómo le va, Fernandito? ¡Hola! La suerte me fue adversa. ¿Vos que estaban timbiando ahí? ¡Sí! Perdí 100 pesos y tres departamentos. Me pongo el cinturón, ponete el cinturón. Recién cuando llegamos, me saco el cinturón. ¡Fernandito! ¿Qué, Fernandito? ¡Me tiro como la mortadera! ¡Soy un as al volante! ¿Sabés chistes nocturnos? ¡No, che! ¡Es muy bueno! ¡Eh! Diego, escuchá este, ¿eh? Un canguro le dice a otro, che, ¿sabés que recién discutí con el coreano en el supermercado? Porque me quiso cobrar la bolsa. ¡Es muy bueno! ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! ¡Es muy malo! ¡Es! ¡Atención! ¡Para la primera carita, va, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, se me cayó, para nada! ¡Porque ahora soy Manuel Vallejo! ¡Hola, Diego! ¡Otra vez! ¡Le pongo el cinturón! ¡Ponete el cinturón! ¡Ponete el cerebro! ¡Cinturón, aponete! ¡Ah! 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 ¿Sabés qué le dijo un hacha a otra hacha? ¿Qué le dijo? ¡Hacha vamos! ¡Eh! 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 ¡Fernandito! ¡Es muy bueno! ¡Ponete el cinturón! ¡Ponete el cinturón! ¡Ponete el cinturón! ¡Escuchá! ¡Me vino Pacho! ¡Ya pensé que no hubiera venido! ¡Ah, no! ¡Escuchá! ¡De temprano lo vio! A mí me gusta que venga Pacho, porque es mi amigo. ¡Sí, ahí está! ¡Escuchá! Y me cambió de ropita, ¿viste? ¡Sí, sí, sí! ¡Cambió de ropita! ¡Está contento! ¿Viste? Te tení mucho yo. También, también. ¿Ves me va a besar este año? No, este año no. ¡Ah! ¿Viste? ¿Viste como dije? ¿Viste como dije? Pues yo estaba ahí y él estaba Pacho allá y yo dije, ¡Eh! ¡Mirá el coso blanco! Y él me dijo, ¿viste? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, te pago! ¿Entendiste? No. Y yo le dije, ¡Eh! Me vieron el loco y me lo compré. Y él estaba ahí y yo dije, ¡Eh! ¡Mirá el loco y me lo compré! Y después me agarró y me dijo, ¡Eh! ¡Ya le dije el saco! ¡Bien! Diego, un señor entra en un restaurante, ¿no? Me gusta el saco, Diego. ¡Ah! ¿Viste? Es muy lindo. ¿De dónde lo saco? ¡Última moda! ¿De dónde es? ¡Me lo digo de acá! ¡Ah! Bien, bien, bien. Diego, un señor entra en un restaurante y le dice al mozo, ¿Moso, me puede traer un pollo con dos despertadores? ¿Cómo? Sí, un pollo con dos despertadores. En vez de ensalada, dos despertadores. Bueno, está bien. Le trae el pollo con dos despertadores, ¿no? Entonces, de repente se va y al rato viene y dice, ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Pipí, cucú. ¡Es muy bueno! 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 ¡Vale! ¡Cañita triple! ¡Vale! Marcela Closter Burren. ¡Hola, Diego! Ya me saludó. ¡Uy! Llegó un turista norteamericano y estaba a la burga. Y uno le dice ahí, ¿le gusta el carnaval? ¡Of course! ¡Fernandito! ¡El paraíso de la rica! ¡Adiós! ¡Es el primer programa! ¡Es el primer programa! ¿Estás preocupado? Estoy preocupado. Yo también, yo también. Estoy muy preocupado. ¿Y qué podemos pasar? Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Viste? Dale. ¿Qué pasa? Dale. ¡Hola! Buenas noches, señor. ¡Hola, Pacho! ¡Qué alegría! Vos sabés que mi mujer me dijo, Fernandito, en el Día de los Enamorados, te tenés que poner más romántico. ¿Qué qué? A ver. Te tenés que poner más romántico. ¿Más romántico? Más romántico. Si supieras que yo me muero mañana, ¿qué me dirías hoy? ¡Cuidado, te vas a morir! ¡Fernandito! ¡Bien! Los otros me preocupan. Este era bien. ¿Y te preocupan cuáles? ¡Payo! Sí, porque los revienta ramadas. Sí. A ver, a ver, a ver. ¡Payo! Sí. ¡Ay, mirá, mirá quién es! ¡Payo! Ahora me puse malo, mirá. Soy el minion. El que no le quisiste comprar a Beto, yo soy el malo, mirá. Tiene un tipo y le dice, loco, tengo la foto del año. A ver, mostrármela. Esto es un calendario. Por eso te dije, esto es la foto del año. ¡Es muy malo! 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 ¡Atención! ¡Es slow motion! ¡Atención, va! ¡Atención, va! ¡Atención, va! ¡Yaguarma de cóndor suricata oblicuo de los alpes andinos! ¡Va, va, 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 va! ¡Los regos! ¡Atención, va! ¡A ustedes! ¿Desde que volvió hace 3 o 4 o 5 minutos? Está mirando fijo el reloj blanco. Me gustaría saber qué viene ahora. Ya ve que me está llamando la atención. ¿Qué? Sí, veo que hay algo que está llamando la atención. Sí, porque este reloj que yo compré... ¿Blanco? Sí, blanco. No es acuático. No, obvio. ¿Y para qué trajo maya? ¡Vamos! ¡Se va borrando! ¡Ese! ¡Ese te ha gustado! ¡Ese te ha gustado! Estamos esperando que pagues la comida todavía. ¿Cómo? Estamos esperando la comida que ibas a bajar. Y el domingo que viene te voy a traer en asado. No, acá, por Rocha. Te lo voy a traer acá. No, acá por Rocha queremos que pagues. No, te lo voy a traer acá. Acá por Rocha, ¿eh? ¿Iba a un restaurante lo de acá? Exacto. ¿Qué pasó? No, no. Si querés venir al programa, a la tribuna, como han venido los chicos hoy, telefez.com barra peligro sin codificar barra tribuna, ¿eh? Hay unos guiones en el medio, pero si te lo digo el termino mañana. Vente en telefez.com, buscá peligro sin codificar y vas a estar en la tribuna. Es peligro barra guión del medio, guión del medio, es más fácil decir. Telefez.com y venís a la tribuna. Mamá, 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 en la escuela me dicen feo. En la escuela, acá, en todos lados, sos horrible, chabón. No, no, no. ¡Ese es malo! ¡Ese es malo! ¡Ese es malo! ¡Ese es malo! Escuchá, escuchá este. Dicen, mamá, 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 en el cole me dicen peronista. ¿A quién es? Todos los compañeros. ¡Ese es malo! 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 Luciano Gard, Luciano Gard hace el espetomhenaje. Aprovechando la lluvia de canitas, una gran cantidad de amigos músicos de este programa nos regalan la canita. Ellos haciendo la canita A mí mismo el programa, mirá Yo no puedo creer, arranca sin codificar De nuevo me muero, me muero de la alegría Son un motor Imprescindible para esta república argentina Que necesita de las sonrisas Así que muchos besos, muchos éxitos Y ¡Las unitos sin codificar! Felicidades, enhorabuena Esto, esto, esto es para vos Bueno, amigos de sin codificar Todo, todo, todo el éxito En esta nueva temporada Que sabemos, seguro la vais a tener Estaremos pendientes además Y para vosotros, dedicatoria Hola, ¿qué tal amigos de sin codificar? Soy Alex Vago Y quiero mandaros un saludo muy cariñoso A todos en el programa, a Diego, a todo el equipo Sabéis que os quiero mucho Muchas gracias siempre por vuestro cariño Y os deseo todo lo mejor para la nueva temporada Y ahí va esa cañita para todos vosotros ¡Las cañitas! ¡Gracias amigos! Bueno amigos de sin codificar ¿Cuántos maneras de que otro alguien? Nos puedan acompañar a todos los argentinos Con el humor que los caracteriza Y que nos hace tan bien a todos los que los acompañamos Y los que los queremos tanto Les mando un abrazo grande Y por supuesto una cañita Esta cañita Para Pichu, para mi amigo La inventé yo Y se llama La cañita Con calma Y yo la siento Bueno gracias a todos Que va mandando la cañita A todos A todos A todos A todos ¿Te gustó? ¿Esto sí está bien? Sí, sí Está bien Figuras Figuras Está bien Está bien Está bien Está bien Íbamos a ir a vos Pero vos no podés Porque son solo figuras en el video ¡Atención! Te traigo la cañita No, la cañita es Me la prometí Yo te traigo la cañita Te traigo la cañita Sí Yo te voy a traer Chame Corón Había un muchacho Golpea la puerta Se abre la puerta Dice Señora No tendrá torta Dice Pero vos sos un cara dura Por lo menos pedí pan Lo que pasa que hoy es mi cumpleaños ¡Es muy bueno! 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 ¡Atención! Y en homenaje a Abel Pinto Vamos a hacer la cañita chacarera Que es así ¡Mirilia! ¡Oh, oh, oh! ¿Puedo mirar a través de la puerta? De la mirilia de la puerta Porque está el otro Rebo Que no quiere venir A ver si lo puedo convencer A ver Está difícil, ¿eh? A ver, a ver A ver si lo puedo Si lo podemos ver Rebo A ver, a través de la mirilla ¡Ahí está! Ven, puede venir Puede venir, por favor A ver A ver si viene Está inocovible A ver Pero dale, boludo Ahí está Eso, listo Lo miro de acá Ahí está Tienes más pul, ¿no? ¿Se habrá dado cuenta que estamos? ¿Qué estoy diciendo? ¿Para qué voy? Dale, vamos Sí, acá es Fernandito Ah, sí ¡Doctor! ¡Soy alérgico al vino! ¡Uh! ¡Acá vino! Y a decírselo ¡Soy alérgico al piso! ¡Fernandito! ¡Apulizó el software! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, idiota! ¡Papá, papá! ¡No me tires más migas de pan! ¡Cállate, paloma! ¡Es muy bueno! ¡Fernandito! ¿Sabés que...? Somos divertidos de Marley, vos ¿Sabés que estabas mirando el monitor? Y me di cuenta de una cosa ¿Qué? Que en este programa me hicieron la cruz ¡Es buenísimo! ¿La viste? Porque tenía pintada la cara Y me habían hecho una cruz Y entonces yo Ya está, ya está ¿Lo entendiste? Anda, busca el otro Anda, busca el otro ¡Adiós! ¡Oh, Dios! Hola, amigo ¿Cómo estás? Bien ¡Feliz año nuevo! Igualmente ¿Te acuerdas de mí, no? Ajá Mi nombre es Tony Stark Más conocido como Iron Man Stark Stark ¿Qué dije yo? Stark Stark Ok 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 Tengo un chiste para ti Espero que te ríes ¿Sabés? ¿Verdad? Dice Mamá, mamá En el cole me dicen No soy junco ¿Y tú qué le dices? Que no me llamo Más Osi Me llamo Oriana ¡Hola! ¡Es muy malo! Actualidad ¡Es muy malo! 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 ¡Atención! ¡Vale, la larga! No tengo ganas de explotarla, chaval ¡Vas a quedar afuera contra Inglaterra! ¿Sabés que me da la sensación? ¿Qué? De que Pacho quiere que me vaya acá No, no, no Sí, sí Así que si querés me tomo el palo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te voy a ver! ¡Ese abuelo! ¡Loco! ¿Qué te pasa este año? ¡No, no! ¡No pasa nada! ¿Qué te pasa, sí? ¡No pasa nada! ¿Sabés bien? Te voy a poner esto, Tomás Para que tenga un poco más de onda ¡Oh! ¡Lo lo creaste! ¡Viejo chocho! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es más! Las negras te salieron lindas ¿Estás seguro que son tuyas? ¡No, no! La hija es tuya Son dos Son lindas Son muy lindas ¿Y vos estás seguro que son tuyas? ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás gordoforro? ¡Eh, eh! ¿Estás vos? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No defiende el colorado! ¡Eso! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo, eh Esto, esto, esto ¡Aprendelo! ¿Dónde te metés? ¿Amito podés un nene? ¡No, no, no! ¿Te gustaría que vayas a bajarlo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces? ¡No! ¡Dale un cristo, vos! ¿Por qué no te tenés ni de pelo? ¡Voy te pegame a mí! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eh! ¡Dale un cristo! ¡Voy a pegar un nene! ¡Oh! ¡Dejá la bandera del orgullo gay! ¡Voy te lo pegame! ¡Eh! ¡Eh! ¡Voy a ver qué orgullo gay que vos! ¡Dejálo ahora! ¡Vos calláte vos, oficial Jud! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Voy te quejá! ¡Voy te quejá de esos tres chistes! ¡No, chicos! ¡La última vez terminó mal! ¡Voy te quejá de esos presidentes! ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Tanquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tanquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¿Qué tal? ¡Es un honor que portan la bandera! ¡Voy le voy! ¡Yo me aguanto, por eso llevo la bandera! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Basta! Bueno, bueno, no, 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 no! ¿Me sale usted? Eh... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Que no está bien? Ya el otro día le rompió un ojo. ¿Crees que le rompa el otro? ¡Ah! Vamos a poner el orden acá, ¿está bien? ¡Soy Tony Stark! ¿Quién soy? Te vas a tragar el siluato. No sé, no cambia. ¿Quién es? Pitana. Dice, oye, dice, ¿tienes historias de granos y pus? Sí, tengo una gran acnédota. ¡Es muy bueno! 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 Y ahora sí, nos preparamos, chicos. A la una, a las dos y a las tres. La fallada, juegase. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿De qué no? ¿De qué no? Mamá, mamá, mamá. ¿El abuelo es Hulk? No. ¿Y qué hace todo verde corriendo desnudo? Ahí por el jardín. ¡Uf! Otra vez se tomó los medicamentos equivocados. ¡Los reyes! ¡Hoy es domingo! ¡Hola, Diego! ¿Ya me saludó? Con los que no se puede discutir. ¡Es con los DJ! ¿Por qué? ¡Y te cambian de tema! ¿Cómo estás? ¿Estabas estudiando? No, estaba viendo. ¿Sentro alcohólicas? ¿Qué tal? Hola, dice. ¿Aquí es Alcohólicos Anónimos? ¿Aquí es qué? ¿Aquí es Alcohólicos Anónimos? Ayuda a los que toman, sí. No me daría 100 pesos para comprar un buen vino. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Atención! La doble, pero así, con los dos dedos. A la una, a las dos y a las tres. Raúl. ¿De Comodoro? ¿Dónde estabas? Se mudó. Playa, buñeo. Se murió. Se mudó. Porque se murió, se mudó. A ver, alumnos. Si Maquiavelo escribió El Príncipe, ¿quién escribió El Principito? ¡Maquiavelito! ¡Maquiavelito! ¡Argentino como los encargo de este! ¿Por dónde empezamos a recortar? ¡Qué difícil, eh! Por acá. Ah, buena gente, buena gente. ¿Qué tal? ¡Ah, bien! ¡Chistos! Ahí, ya saltó. Lo pinchás un poco y salta. Le damos la oportunidad. En un rato cerramos el programa con el Cuarteto de Nos. ¿Estamos bien? ¿Nos pusimos? Sí, no. Quiere que... Le voy a decir que tengo un chiste que es voy a ser desastre. El último. Sí, pero desastre, desastre. ¿Es para Pachu? Sí, para Pachu. Porque este me lo pasó Manuel. Escuchame una cosa. Es buenísimo. Importado, ¿eh? Con este chiste te voy a hacer desastre. un metro... Muy bien. Muy bien. Más esperado tiene Aguinaldo. Muy bien. Bien. ¡No! Le cambió la boca. No le cambió nadie. ¡Ay, tú no! Le metió la lengua. Basta, Mario. Lo que se piden, se aman. No pasa, basta. La semana que viene tenemos En la exclusiva ¿Quién? A George Clooney Y Richard Gere Y Robocop Y rondo autógrafos en Hollywood Y Robocop también Robocop Viene acá Robocop Robocop Después de su estreno mundial La nueva versión de Robocop Aquí en vivo Y a Richard Gere Y lo tenemos a Clooney también allá Eso viene allá de Los Ángeles Bien Perfecto International International ¿Quieres cerrar? Sí, che Definite en tres palabras Y vago ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál canita quiere? ¿Esta? Bueno, va, ¿eh? ¡Bien! La clásica Fernandito Uno tranquilito para cerrar ¡Bien tranquilo! ¡Uy! Mi mujer me dijo Fernandito Compré un LCD en cuatro En cuatro cuotas No, yo me tuve que... ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Se me estiraron las telas! ¡No, no, no! ¿Qué me puede dar? ¡Pipí de gato! ¿Para qué? ¿Me las levanta? ¡No! ¡Aleja a su marido! Cerramos el programa con el Cuarteto de Nos desde Uruguay Aquí estamos, vamos a hacer seguramente buen día Benito Muchas gracias, sí, sí, digo, muchas gracias Y bueno, te esperamos y a vos y a todo el elenco Entonces para el 17 de mayo en el Gran Rex Ahí estaremos, 17 de mayo, sábado 17 de mayo Ya empiezan las ventas, las entradas acá en Buenos Aires Así que los esperamos a vos y a todos Perfecto Ahí estaremos, acompañando Y a Benito también, eh A el Cuarteto de Nos Muchas gracias El sábado 17 de mayo en el Gran Rex ¿Va a ir Benito? Obviamente ¿Quién es la vida de Benito? Pero Benito no sé si vos podés entrar No lo haces acá entrar, ¿no? Y después de esta canción no creo que quiera venir a ver Bueno, Benito también va a estar ahí entonces con el Cuarteto de Nos Sábado 17 de mayo en el Gran Rex Cerramos el programa El Cuarteto de Nos ¡Buen día, Benito! Buen día, Benito Te vine a visitar Buen día, Benito Te vine a visitar Buen día, Benito Te acordás de mí Soy de aquel que jugaba contigo en el jardín Te he buscado y rastreado, obsesionado para verte Qué suerte haberte encontrado al fin ¿Te acordás ahora? Caías a casa a cualquier hora Te comías mis moras Sobraba, las llevabas porque te obligaba a una vividora Y ni vos sabías si esa señora era tu madre o tu tutora ¿Sabés quién soy? Es al que le contaste el final de una peli de Combois Y soy el dueño del libro de Tolstoy Al que le pegaste como tapa una Playboy Me acuerdo como si fuera hoy Y no está alejado el verano que me robaste el aeroplano Seguiste y te fuiste sin sutileza Con mi gata hacia mesa Mi joystick El cubo de Rubik Y una pieza del mecano Buen día, Benito Te vine a visitar Que al día, Benito Te vine a visitar Que al día, Benito Te vine a visitar Que al día, Benito Te vine a visitar ¿Te acordás que te reíste de mi acné juvenil? Te creíste viril Y me dijiste sarcástico Te rompo la cara, Gil Y no te dejas sano Ni el cirujano más plástico de Beverly Hills Y lo hiciste Me la diste en la nariz ¿Ves esta cicatriz? No me dieron diez puntos Me dieron mil Y ahora soy un civil de las líneas de Nazca En el frío de Alaska O el calor de Brasil Hacé memoria Me robaste la novia en preparatoria Yo la adquirí Vos la llevaste a la cama Con no sé qué historia Y por escoria Te hice la cruz Mientras me hacías La fe de la victoria No, no son teorías mías Vos fuiste el que intentó a mi hermano Con esas porquerías Te sobró cobardía Y te faltó decencia Cuando lo viste temblando Luchando con la abstinencia Buen día, Benito Te vine a visitar 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 Te acordás que tu padre era jefe del mío Y que por libre albedrío lo echó del trabajo aquel invierno tan frío Verás que a lo frío cuando ese día rememoran Porque ahí aprendí que los hombres también lloran Y entonces ¿Por qué sabés llamarte al 911? Dijiste que no hable y me denunciaste a la policía Vos eras culpable Yo inocente Y dijiste que el incidente era culpa mía Ah, pero hoy tengo con la justicia una cita Y no serás vano Tanto recé para encontrarte la virgencita y San Cayetano Que después de esta visita seguro quedamos a mano Buen día, Benito Te vine a visitar 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 El cuarteto de nos Buen día, Benito Previo a su concierto el sábado 17 en el Gran Rex Gracias muchachos Gracias Muchísimas gracias Ahí estaremos acompañándolos Muchísimas gracias Con parte del equipo Muchísimas gracias Bueno señores Nosotros nos empezamos a despedir Nos reencontramos la semana que viene Se quedan en el aire aquí de TLFE Todo el equipo La semana que viene Domingo a las 2 de la tarde Nos volvemos a encontrar ¿Está bien? Chau Gracias por estar ahí Nos vemos La semana que viene Buena semana para todos Se quedan en el aire de TLFE Chau Les pago en ese coro Vamos a llorar en serio el coro Este video Chau 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 Gracias por ver el video.